aquí le presentamos otro producto de halloween no son las partes tenebrosas del cuerpo extremidades que viene en pack de 5 unidades vienen tres dedos un ojo y una oreja gracias asistente acá por ejemplo lo hemos colocado en una bandeja lo mismo ustedes pueden hacer pueden hacer así lo pueden colocar en una bandeja y acostado colocan sus dulces sus piqueos en una fuente que se ve excelente y si quieren un efecto más realista por favor asistente la sangre artificial también nosotros tenemos sangre artificial que es muy realista que esto le da le va a dar un toque sensacional a su decoración lo pueden echar por los dedos por la oreja mira que realista es si es similar a un dedo ya saben ustedes nos pueden encontrar en facebook como halloween store perú así nos encuentran en facebook suscríbase también a nuestro canal en youtube muchas gracias gracias chao asistente nos vemos nos vemos